Hola Mujam amigos, estamos aquí en el panel de México 68 y vamos a hablar de los libros. Bueno, estimados amigos del Mujam, hoy vamos a hablar un poco de algunas de las publicaciones que tiene la biblioteca del Mujam que están a consulta mediante alguna solicitud por escrito. Entre estos libros tenemos libros muy curiosos, bueno, todo el mundo lo conoce, que es un libro de copia y pega, ¿no? Copia and paste y pues son cosas que salieron en los periódicos y bueno, hubo esa iluminación de hacer un libro de referencias, ¿no? Este, por ejemplo, Juan Miguel de Mora, era un periodista, no sé si todavía viva, que escribía en el Siempre, muy serio, muy neutral, imparcial y es una memoria desde el punto de vista de él, ¿no? Inclusive habla aquí de algo también de corta y pega, pero no a esos niveles, ¿no? Y información de ese tipo. Pero aquí hay unos libros muy curiosos que yo no creo que mucha gente lo tenga. Este, es, por ejemplo, este libro que es cuatro miembros del comité de huelga que escriben un libro que es una memoria día por día, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, y sigue siendo lo mismo, las cosas no cambian, habla de la prensa vendida y que las universidades son conservadurismo, que aspiracionismo. Pues sí, hablando lo mismo, pero eso no tiene remedio, para eso se estudia. Bueno, los estudiantes, llamando a los pequeños burgueses, les digo, es un diario, día por día del movimiento, ¿no? Aspiracionistas, este, y que mis hijos no son y que cien millones no son nada, ¿no? Entonces, para este caso sí son aspiracionistas y burgueses y eso, pero para lo mío no, ¿no? Habla de los marxistas, la lucha de clases, nada ha cambiado, todo sigue igual. ¿Por qué no? Porque todos están en el mismo ajo y no se trata de cambiar, sino de permanecer iguales, ¿no? Aquí habla ya en esta bitácora o diario de este grupo de estudiantes, habla del México 68, los peligros que tenían, los consejos que daban para acabar con las olimpiadas, este, y que los atletas eran unos privilegiados, híjole, por, no sé, por unos atletas que dan la cara a ellos y sus trajes de baño, están, están, está, está terrible esta crítica, ¿no? Este, y que cómo entre tanta pobreza se apoyaba al deporte, bueno, pues es punto de vista de esto, ¿no? Este es otro, mucho más interesante, también una, una bitácora del Consejo Nacional de Huelga, día por día, ¿sí? Este es un libro que se hace en, en 1969, tiene 69, casi 70 años de haber sido impreso, y lo que dice aquí prácticamente no cambia nada, ¿no? El discurso oficial sigue contra los periodistas y la prensa vendida, y los periodistas, pues dicen que son datos falsos, que no se dice la verdad, y bueno, pues se les tira y afloga de toda la vida, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, pues ni siquiera el Estado ha, ha, ha hecho que se le respete, ¿no? Por decir mentiras. Aquí, por ejemplo, en esta página dice, la bitácora del día por día del, del movimiento del 68, este es de julio del 68, el primer artículo, y habla, pues del pleito de la boca 5, hay quien dice que fue la 4, es la que está ahí en, en la ciudadela, ¿no? Contra la Isaac Ochoterena, que les repito, ni siquiera era de UNAM, ¿no? Y aquí habla de que, habla, aquí termina este libro muy interesante, este igual muy interesante, terminan el 2 de octubre, cuando ya no, no, no se le siguió. Y este, aquí bien curioso, ¿no? Al día siguiente de, de la bronca de las prepa y la boca, ya traían un pliego petitorio, y que desde el principio se, se dijo, no, no tenía nada que ver con la humanidad, ¿no? Y este, y aquí habla de que se violaron 10 o 15, eh, 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 artículos de la Constitución, pues eso sigue igual, se siguen violando, el día de ayer, o antier, se siguen violando y no pasa nada, ¿no? Otro libro muy curioso de esa época es este de, el ingeniero Eberto Castillo, el que hizo la tridilosa, y era un, pues él yo creo que fue de los pocos honestos, sinceros, que lucharon para protestar, ¿no? Porque los demás, pues todos cobraban ahí en, en Palacio Nacional, ¿no? Este es un libro también rarísimo, es de Demetrio Vallejo, un gran luchador social, sindicalista, y habla del movimiento de los ferrocarrileros, muy curioso el libro y muy raro, ¿no? Y aquí viene otro de los libros que mucho tiempo se regalaban. En UNAM mañana vamos a presentar una cápsula con los, los libros, folletos, panfletos que se regalaban en UNAM, y este, terribles, ¿no? Y hablan del marxismo, de la lucha de clases y, pero este es un libro más canijo, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de la estrategia, ¿no? Este es un libro realmente para guerrilleros, aquí la guerrilla urbana, la guerrilla rural, este, las unidades móviles, los tres frentes, el frente guerrillero, habla aquí de las operaciones tácticas guerrilleras, este, habla de, sí, muy, muy, muy combativo el libro, ¿no? Muy, pues digo, actualmente increíble, llama al pueblo a luchar, luego, este, eh, habla de las armas del guerrillero, la logística del guerrillero, el grupo de fuego, habla, habla de cómo hacer explosivos caseros, armas caseras, los ataques sorpresas, era un libro canijo, es como un manual del guerrillero, este libro, se lo hubiera llevado el Che Guevara a Argentina, a Bolivia, cuando se fue, porque el Che Guevara, pues vivió la, la revolución boliviana, como si fueran muchachos de Boy Scouts, ahí, matando una vaca y rostizándola, pues han de haber sido unas comidas fabulosas, pero con cero de ideología de, de esta guerrilla urbana, ¿no? Entonces, este, claro que el movimiento fracasó en, en semanas, porque no llevaba esa carga ideológica de, del sacrificio de un guerrillero, ¿no? Hubiera llevado este manualito, manualito, les digo, para que hubiera desarrollado el Boy Scout guerrillero, ¿no? El rescate de los heridos, el rescate de los presos, la seguridad del guerrillero, los siete pecados del, el apoyo popular, eh, muy, muy canijo el libro, eh, Escuela de Selección del Guerrillero, y es un manual sencillito, pero sí, se lo debe haber llevado ahí, el Che Guevara, ¿no? Ernesto Guevara, estos son de José Vasconcelos, propiedad también de, eh, ahí del presidente Gustavo Díaz Ordaz, Vasconcelos, vistos por los gringos, y la semana que entra vamos a, a seguir con temas de Ríos, que les digo que hace cincuenta años, ya, este, ya hablamos, por ejemplo, de esto, de esto vamos a tratar la semana que entra, los personajes con vestiduras resplandecientes, ahorita se les llama Illuminati, a raíz de la película, esa de la ópera de los Illuminati, y se les quedó ya a los que se creen como iluminados de Dios, y que, ahí andan imponiéndole a los niños sus contenidos ideológicos, ¿no? Es demasiada carga ideológica para los niños, es un, es una auténtica agresión, y se les diría medio de acusar de eso, ¿no? Vamos a hablar de, 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 póster de esa época, de, que, que pues el país sigue siendo lo mismo, ¿no? Este, el sindicato de trabajadores de UNAM, y este, y el camión es el del poli, el poli como el brazo que puso la fuerza del movimiento, ¿no? Ayer, antier, también se hizo el festival del primero de mayo, y aquí traemos las listas de los líderes, y siguen siendo los mismos, ¿no? Ya se pasaron 50 años, ahora son ellos, o sus hijos, o sus nietos, los mismos apellidos, los mismos nombres, y el mismo palacio, y los mismos discursos, ¿no? La defensa del petróleo, igual, del gas, igual, el electricidad, también uranio, y aquí falta litio, ¿sí? Ninguna concesión al imperialismo, hay que dársela a los, a los amigos, ¿no? Y a los que hagan negocio con nosotros. Bueno, pues seguiremos con las próximas cápsulas. Muchas gracias. Gracias.